buenas tardes amigos mi nombre es chelet y a lo mejor se preguntaran por la miniatura que tiene que ver este video con nosotros que subimos normalmente lo que pasa es que mi papa tiene la idea de grabar videos para hacerse un canal grabar así pueblos que queremos ir a conocer y todo eso dentro de sonora y si se puede después a lo mejor en otros estados entonces queremos dar a conocer todo eso pero como vamos a empezar vamos a empezar con este proyecto pues aprovechando que tenemos este canal que somos varios suscriptores y aprovechamos para subirlo a este canal la ventaja aquí es de que por ejemplo al monetizar y al tener varios suscriptores ya youtube puede recomendar este video entonces habíamos pensado subir a un canal pero como no tiene suscriptores no tiene nada nunca se va a recomendar y no se va a dar a conocer lo que queremos que conozcan todos ustedes entonces pues este es mi papá José Manuel y ahí pues para que de la presentación de que se va a tratar el video y su canal ya que va a estar próximamente ya cuando subamos este video ya va a estar su canal para que ya no suscribirse lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios pues bueno amigos aquí me presento soy José Manuel Arias él es mi hijo pues yo todos los videos todos los proyectos que como el de la Ranger pues hemos estado apoyándolo ahí con con todas las modificaciones que hemos hecho a la Ranger pues lo hemos apoyado ahí pues aquí estamos en el taller en el taller pues realizamos muchas cosas pero yo tengo una inquietud la inquietud de me gusta mucho conocer me gusta andar en la sierra entonces y más precisamente en esa parte donde vamos a grabar el video pues que de ahí son mis raíces mis abuelos mis abuelos maternos son de allá de este pueblo que se llama Chorihoa y también me tocó la inquietud me tenía la inquietud porque yo buscaba en el YouTube buscaba Chorihoa, Álamos, Sonora y no aparecía ni un video de Chorihoa entonces me despertó más esa inquietud porque pues como ustedes ya van a ver el video ahí ahí se está realizando una presa la presa Pilanes entonces por lo tanto ese pueblo que se llama Chorihoa, Álamos va a desaparecer en un futuro entonces yo quería tener un recuerdo de de mío cuando yo andaba allá en los 8, 10 años 12 años andaba allá me ayudaba a cerrar a mi abuelo entonces hicimos que tener un registro de de cómo se vivía en el pueblo de las costumbres de lugares de ahí muy bonitos que hay ahí entonces aparte que como alamenses como alamenses pues nos vamos a sentir muy orgullosos que en nuestro territorio de Álamos Sonora pues vamos a contar con dos presas la presa del Mocuzari la presa del Mocuzari a lo mejor más adelante se la mostramos en otro video entonces y y la presa Pilares que está aguas arriba de la presa del Mocuzari es el mismo río el río Mayo que viene de Chihuahua desde allá son las aguas que trae el río Mayo entonces y más que nada pues este esta presa se está haciendo porque pues la presa del Mocuzari pues más o menos tenía una capacidad alta pues tiraban las aguas al mar entonces ya con estas dos presas pues ya no va a suceder eso entonces aquí a lo mejor vamos a buscar unas fotos de cómo el río de aquí al pasar por aquí por Navojoa pues crecía mucho y se inundaban acá unas casas de acá por el bajo río Mayo y y pues ya sin más aceptación pues vamos a vamos a continuar aquí con el video y ustedes van a ver van a ver ahí está muy bonito lugares muy bonitos entonces recomendadísimo y cuando a la gente que no conoce a la gente que tiene pensado venir por estos lugares Alamos es un pueblo mágico entonces visiten la presa Pilar es muy lugares muy bonitos bueno entonces aquí ustedes y a continuación van a ver cómo es el camino nosotros estamos ubicados en Navojoa, Sonora Alamos, Sonora está 40 kilómetros de aquí entonces ya de ahí pues tenemos que caminar tenemos que pasear varios pueblos y ahora van a estar viendo el video entonces sí vamos con el video pues aquí vamos chavalos vamos a vamos a conocer vamos a andar allá en los terrenos donde se va a inundar la presa Pilares pues esa es la intención ¿no? está muy llovido como pueden ver el carro pues todo lleno de lodo tomamos una ruta diferente nosotros pero porque queríamos conocer queríamos conocer por el parte de donde está la mina la mina Piedras Verdes y pues está recién llovido y ustedes ya lo pueden ver aquí en la troca pues ahorita vamos a seguir vamos a seguir grabando vamos a continuar para allá siguen varios pueblos sigue la higuera sigue el tabelo los tanques Techo Bampo a la vinata Techo Bampo y ya pues vamos a San Bernardo y ahí vamos a vamos a ir grabando y ustedes los van a ver vamos a ir grabando ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos en la comunidad de San Verdardo. Este arroyo también es muy caudaloso. Es muy caudaloso. Ahorita vamos a ver que son las primeras llovidas y realmente no han agarrado suficiente agua. Pero este arroyo lo que tiene, que no va a descargar la presa Pilares. Está la presa Pilares y este arroyo sale abajito, poco abajo. Entonces quiere decir que este arroyo va a descargar sus aguas a la presa del Mokuzari. Entonces no va a descargar la presa Pilares. Pues aquí veníamos en la ruta de mostrarles la presa Pilares. Los efectos que va a tener más bien la presa Pilares. Pues aquí, este es un arroyo que se llama el arroyo de la toma de agua. Como pueden ver, esto es nuevo, yo no lo había visto. Le pusieron unos tubos como, me imagino que de forma provisional, para que estén pagando los carros, mientras buscan otra manera de accesar a estas comunidades que son de la etnia guarijío. Entonces hicieron esto como provisional, me imagino, yo no sé. Voy a preguntar. Y pues aquí igual, este, pues como pueden ver, esta agua, esta agua ya está represada. Ya está represada. La presa viene quedando más o menos ahí por el otro lado. Por ahí por el otro lado. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir mostrando. Aquí pues, tenemos en la troca, a lo mejor ustedes ya la han visto en otro canal. Es de mi hijo. El canal de mi hijo se llama Chechelet. Esta troca, pues, se ha portado bien ahorita. No es 4x4, pero es pura sierra aquí y se ha portado bien. Está subiendo bien. Seguimos la ruta, seguimos la ruta de, de la presa Pilares. Aquí, les quiero platicar una anécdota que me pasó aquí, en esta parte. Yo cuando estaba chico, yo venía con mi abuelo aquí a un rancho que se llama Chorijoa. Ayudábamos a sembrar. Y yo pues, yo les quiero platicar que un defecto que tengo, o no sé si será virtud, pero me levanto sonámbulo. Entonces, la creencia, la creencia de, de los viejos de antes, decían que, que no lo ven, que no lo ven de despertar, pues, a los sonámbulos. Entonces, cuando ya me levanté yo, en la casa allá, mi tata, mi abuelo le dijo a un tío, síguelo, le dijo, síguelo hasta acá, hasta, hasta que se despierte y ya te lo traes. Y yo caminé, varios kilómetros caminé hasta aquí, toda esta parte, toda esta carretera va rumbo a San Bernardo. Entonces, cuando ya, la madrugada que me desperté, desperté en este lugar que se llama La Cueva, se llama La Cueva, porque es un, es un arroyito, y ustedes lo pueden ver, se los voy a mostrar. Y, se llama La Cueva, y aquí desperté, y aquí me dijo mi tío, ¿qué pasó? ¿qué hay? ¿para dónde vas? No, no sé, le dije, desperté aquí, y ya pues, fue una anécdota que me pasó aquí, se los quería platicar. Vamos a mostrarles aquí, miren, La Cueva, aquí puedes dormir uno fácilmente, porque no, no, no te mojas aquí. Aquí estamos, La Cueva se llama aquí, La Cueva, y fíjense qué bonito, es época de lluvias, y muy bonito el balantial, es un agua que se la puedes tomar, o sea, está muy, muy fresca, está muy bonito ese lugar. Te lo recomiendo que visiten estas, estas maravillas de la naturaleza, se llama en el rancho de Choricoa a la Motonora. Aquí seguimos en la ruta de la, conociendo las afectaciones de la presa Pilares, y pues, aquí, como pueden ver ustedes, está un puente colgante, ahí lo pueden ver, sumergido ya en el agua, me acuerdo que, cuando estaba normal el río, pues, yo creo que, fácil había como unos, de 10 metros, yo creo, 10 a 15 metros, para, de alto, pues, ahorita como pueden ver, pues, ya, ya se tapó, ya se tapó, ya, ya se tapó, ya, ya nomás quedan unos, los tubos allá, los soportes, pero pues, eh, dicen que se va, va a subir más el nivel, eh, esperemos volver, cuando ya esté completamente tapado, todos los tubos, entonces, pues, otra de las afectaciones, se va a inundar aquí, lo que ahorita se lo vamos a enseñar, el pueblo de Choricoa, no sé cuántos metros va a estar ahí, abajo, pero, pero se va a inundar también el pueblo ese. Pues, cuando estaba, cuando estaba, más o menos de, de 8, 10 años, 12, pues, nosotros, nos tirábamos aquí, precisamente, aquí, precisamente, y cruzábamos nadando hacia aquel lado, hacia aquel lado, y, de este, y por eso, tengo muchos recuerdos de aquí, de este río, y, porque aquí, nos vayábamos, y, cruzábamos aquel lado, nos tirábamos de aquel lado, y nos veníamos otra vez para este lado, ahorita, pues, es una barbaridad, de agua, debe tener como unos 40 metros, 30 metros, yo creo, de hondo ahí, entonces, por eso, me da nostalgia, que ya, ya, eso ya no se va a poder. Esta parte, esta parte, se le conoce como, eh, las pilas, le decíamos, nosotros, aquí, cuando estábamos, veníamos aquí, eh, y aquí, ando buscando, estábamos aquí, aquí veíamos, nosotros, una pata, que le decíamos, la pata del gigante, cuando estábamos, cuando estábamos plebes, pues, veníamos aquí, y estaba pintada bien, en, en, lo que es la, la roca, un, un pie gigante, estaba marcado, y, y, le decíamos, el lugar aquí, del pie gigante, o la pata del gigante, pues, entonces, pues, decían, decían ahí, los antepasados, los, los viejos, que, que, este, que la otra, el otro paso, pues, estaba en el medio del río, y así, pues, para allá, para aquel rumbo, pues, yo creo que ya, ya se inundó, porque no la encuentro, ya no la encontré, mejor dicho, ya el agua está subiendo, y, es una lástima, porque, se los quería mostrar, antes de que, de que se inundaran, toda esta parte, lo que sí podemos ver, es esto, este muro, este muro, me platicó, mi abuelo, pues, ya en la época, al inicio del siglo, mil novecientos, treinta, cuarenta, y ellos, ellos, todavía no había, no había carretera, la carretera por la que ingresamos, no, no estaba todavía, y ellos, se, cooperaron entre todos, los habitantes de aquí, este pueblo, y lograron comprar un motor diésel, un motor diésel, para regar aquellas, unas tierras que se van allá a aquel lado, entonces, aquí, aquí estaba localizada la bomba, un motor diésel, que ellos se lo trajeron, no sé de dónde, pero, se lo trajeron, con bestias, de allá, de, hasta donde llegaba el carro, y esta parte era como, funcionaba como un acueducto, porque, ya, 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 no existe, ya, ya quedó obsoleto, pues, entonces, todo eso, todo eso les quería mostrar, y, y, pues, sí, son recuerdos que, que tengo aquí, de, de mi niñez, que aquí, pues, aquí crecimos, aquí, aquí nos la llevamos, y, pues, allá, precisamente, apunta para allá, más o menos, estar unos jeroglíficos, ya no me dio tiempo, tampoco, de mostrárselos, pero, existen, están allá, aquel lado, y, ya, pues, se inundaron, ya, no me dio tiempo, pensábamos estar viniendo, veníamos, veníamos, así, hacíamos planes, y no se nos daba, pues, hasta ahora, hasta ahora, nomás, nos ahorita vamos a ir para, el pueblo nuevo de Chorijoa, allá acerca la gente, ya la, ya la empezaron a sacar a la gente, entonces, vamos a ir a conocer para allá, para que la, pues, seguimos aquí con la ruta de la, la afectación de la presa Pilares, eh, veníamos, veníamos, con la intención de, de mostrarles, lo que es el nuevo, la nueva comunidad de Chorijoa, se llama, está para allá, para aquel rumbo, pues, tampoco nos dio tiempo, ya, ahorita, el agua, ya, ya tapó el camino, el camino, el camino donde veníamos nosotros para, para mostrarles, la, la nueva comunidad de Chorijoa, la nueva comunidad de Chorijoa, pues, el gobierno, les hizo sus casas, casas grandes, les hizo una placita, les hizo escuelas, todo eso, les quería mostrar, ya no nos dio tiempo, pero lo que sí, les prometo a que, les voy a, les voy a mostrar unas fotos, hay unas fotos que tomé, en otra ocasión que vine, y, y, y les voy a mostrar esas, para que conozcan también, donde se reubicó, la nueva comunidad de Chorijoa, pues, aquí pueden ver, ya no pudimos pasar, ahí, el otro, al otro ladito, ahí, donde están aquellos postes dobles, se encuentra el nuevo, el panteón, el panteón de Chorijoa, yo quería también, mostrarles, ahí se encuentran, mis abuelos, es lo que quería ver, quería mostrar también, en las tumbas, pues, se van a inundar también, y quería platicar también, con mi tío, para saber, si van a reubicar, esas tumbas, o ahí se van a quedar, no sé todavía, pero mis abuelos, están ahí, ahí, ahí están sepultados mis abuelos, entonces, no sé qué irá pasar, y el Chano, ¿dónde está el Chano? ¿dónde está el Chano? ¿dónde? oye, ¿de aquí viene para acá usted? ¿dónde está el Chano? oye, ¿dónde está el Chano, ya se dijo? ¿de aquí? ¿dónde está el Pacho? Pacho Félix, ¿de aquí? ¿dónde está el Chano? ¿dónde está el Chano? ¿de aquí? sí, ¿dónde está el Chano? yo soy feliz también estamos parientes estamos grabando venido para benito oye y como la ven con la noche dijo que tienen agua también hasta las garzas y que van a la escuela y también y que le gusta más allá aguacar allá porque en el kiosco oye para cuando se va a ayudar aquí y vamos a reír ah 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 Gracias por ver el video.